... Nosotros cuando Laslav nos ofreció la posibilidad de estar aquí apoyando una prueba como el Graveler... ...lo vimos muy claro y decidimos apostar 100% por esta categoría... ...que es realmente joven en España... ...pero que año tras año el crecimiento está siendo muy significativo. Y bueno, yo hago ciclismo como pasatiempo desde hace muchos años... ...practico la disciplina de Enduro... ...pero bueno, en esta ocasión me invitaron a hacer esta carrera de Gravel... ...es el primer contacto que tengo con la bicicleta... ...nunca me he subido a una bicicleta de Gravel, así que creo que va a ser una gran experiencia. Va bien, yo creo que va a ser un día muy bonito, hay mucha gente con un muy buen ambiente... ...y yo creo que entre todos vamos a disfrutar de la ruta. Es que un evento como Graveler en la zona de Madrid ya estaba faltando... ...ya hay otras comunidades autónomas que están haciendo bastantes pruebas de Gravel... ...y Madrid tenía que tener una ya consolidada... ...y aquí es la primera piedra para empezar un evento con un futuro. Música